Bueno, voy con el maestro Dolce Gutiérrez. Nosotros ahora estábamos hablando, dices cuenta, de fútbol. Sí, de la forma como se comporta el camerino y de las estrategias que se tienen como para que los muchachos respondan a la responsabilidad. El que menos gana en un jugador del junio debe estar ganando 30 barras mensuales, si no me quedo corto. ¿Cuánto puede ser? No, hay menos, hay menos. Bueno, ahí puede ser que haya menos que son los que están empezando. Sí, o los que recién ascendieron. Las estrellas ganan más de 30 barras, tienen que tratar de cumplir. Ahí está el tema tarifario, por ahí está la tarifa. Yo tengo más o menos un orden allí, pero no hay que hablarlo porque de todas maneras no es... Así decía el Joe Arroyo, ahora te viene el Joe con sabor y 30. En esa época él se ganaba 30 mil pesos. ¿Por toque? No, el mes con fruco. 30 mil pesos mensuales. 30 mil pesos era un billetón, a ver, en esa época. ¿Qué es grande? El salario mínimo estaba en 3 mil. O sea, él ganaba 10 salarios mínimos. Ah, 10 salarios mínimos. Siempre es una buena, una gran proporción. Oye, Medosay, tú en el camerino tuyo, de tus artistas, de tus compañeros, tus músicos, ¿cuál es el principal inconveniente al que te has enfrentado con el grupo de trabajo tuyo? Pues la verdad que el manejo que yo le he dado a mis compañeros de trabajo, de camello, es siempre la integración como familia. Ya. Todos me tratan bien con el respeto debido, pero yo a ellos también los respeto, pero la mamadera de gallo, cuando uno se integra como compañeros, ya casi como familia, entonces, pero siempre hay uno que otro que se sale de la hogar. Por ejemplo, uno, uno, uno de tus, porque tienes los mismos músicos de siempre o ha ido rotando. La, 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 el trato, precisamente, ha hecho que en el conjunto, cuando llega Dolce y Gutiérrez y sus muchachos, algunos dicen así, ¿no? Llegó Dolce, ya, llegó Dolce y Gutiérrez y sus muchachos, y comienzan a bajar del bus. El guacharaquero. Sale, es que va adelante. Se ve más, se ve más viejo que yo. De pronto lo es. El otro, entonces son, entonces algunas personas dicen, que los seis, sus muchachos, y uno de ellos lo que hay es puro viejo. O sea, qué muchachos, qué muchachada tiene Dolce. El que menos tiene. Ya tú llegaste a los setenta, Dolce. El que menos tiene, ahoritica. Bueno, en este año hubo, hubo cambios por, 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 por razones ya obligadas. Fuerza mayor. Sí, fuerza mayor. Ahí, ahí, hay unos cambios porque unos se murieron, otros se jubilaron, se cansaron y se salieron. Y otro que salió ahí con su, 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 su gracia. Con su vaina, su, su mala gracia, sí. Hay una canción que me llamó la atención en tu repertorio. Eh, es la del policía. Por John, por John. Sí, el nombre del policía, el nombre del policía es John. Siempre he recordado la vaina porque siempre que oigo John, siempre me acuerdo de tu policía. ¿Cómo fue ese? ¿En qué momento? Que, que, que un, un policía, el mismo policía me comentó, el mismo policía que, que él, él se llama John. Ajá. Bueno, no, no tuvo una asesia porque. ¿Tú te diste cuenta aquí en la placa? En la plaquita decía John. Entonces, John no sé qué. Y, 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 y entonces él en su casa, la mujer, cuando, cuando llegaba él, la mujer por, por cariño no, no, no le dice, no le decía o no le dice porque todavía es policía y sigue todavía activo. Él, eh, la mujer no le dice policía, sino poli. Poli, poli. cuando él viene llegando a la casa y dice, allá viene mi polillón porque el man se llama yo entonces esa expresión tú la escuchaste en algún momento claro, claro, no, el mismo policía me refirió eso y entonces yo dije, no, yo le voy a sacar una canción esa vaina, es una temática lista para una canción de A la Recoche de Dolce vamos a poner ese disco para recordar la letra ahí viene mi polillón ese es mi polillón yo merezco un polillón que conste que esto es de la vida real esto es de la vida real es que la música de Dolce casi todo es de la vida real la mayoría de cosas son vivencias por las que he pasado yo por ejemplo, la chupa, me pasó la chupa, yo cuando compuse la chupa fue porque me pasó que yo iba bajando con un carrito viejo que tenía en esa época ahora tienes uno nuevo bueno, bueno mejor uno se rebusca este, iba bajando por la carrera 58 la que desemboca ya en en gases del Caribe si, claro entonces al llegar a la 64 con la 58 hay una bajadita en la, en el faro digo, en la escuadra que hay que hacer obligada ahí eh, se paró un, un, un Mercedes Benz ajá y yo, listo yo siempre tengo la precaución de frenar antes de, bueno la conservo todavía porque aun cuando los carros ahora tienen una tecnología mejor que ya no se queda uno sin freno fácilmente ajá entonces yo meto el freno y se va cuando se va yo veo el, 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 el Mercedes que le voy a dar ni uno y me salí me subí al andén y lo estrellé contra un poste ahí llamé al mecánico vino, desarmó que era una chupa que se había reventado se botó el líquido y me quedé sin freno entonces el mecánico me dijo vaya a la 38 en el almacén y se busca el repuesto mientras yo voy limpiando aquí listo yo salí con la chupa me fui a la 38 y en el almacén que llegué uno acostumbra a mostrar el el repuesto para no estar dando tantas explicaciones ¿verdad? entonces yo mostré el repuesto la chupa y la señorita que estaba atendiendo el almacén me dice si la tengo y digo señorita ¿y a cómo la chupa? y dice me está mamando me está mamando gallo me está mamando gallo me pasa que a mí me salen así sin querer queriendo y aquí hay una temática para un disco y tiene razón cosas de la vida real es que él se ponga a pensar en ay el carro se me daño sin freno se me quedo una chupa se reventó y en un poste se estrelló y fue un almacén a comprar la chupa y la chica que me atendió este man le preguntó señorita ¿a cómo la chupa? lo que hice fue referir referir lo que te ocurrió lo que me había ocurrido con música continuará súbele un poquito ahí a la una chupa se reventó y en un poste se me estrelló y fue un almacén a comprar la chupa y fue un almacén a comprar la chupa y la chica que me atendió este man le preguntó ay señorita a cómo la chupa señorita a cómo la chupa señorita a cómo la chupa Gracias por ver el video.